Yo creo que para cualquier actor argentino hacer de San Martín, digamos, encarnar a San Martín es una especie de sueño y a su vez un peso gigante. Y en el cine el trabajo con un actor siendo director es de una construcción en conjunto permanente. Hay algo, hay una parte digamos de qué es necesario. Hay actores que no les gusta y otros que sí. A mí me gustan los actores que les gusta el hecho de la construcción permanente y el comprender que el que está, que él no se puede ver, que lo ve el que está detrás de la cámara y el que puede decir si esto funciona o no funciona el que está detrás de la cámara y a su vez el que tiene digamos toda la película en la cabeza. Con Rodrigo lo buenísimo es que llegamos a un punto, digamos, una comunión artística muy linda, súper linda. Comprendió a San Martín muy rápidamente y comprendió lo que queríamos decir de San Martín muy rápidamente y contribuyó a que ese San Martín fuese lo que es. Le dio un tinte que a mí me fascinó, me fascina como actor, que me fascinó que fue una suerte de visceralidad permanente. Creo que la primera vez que nos juntamos, desde la primera vez que nos juntamos, entendimos que era fundamental, que era muy importante, que San Martín no solamente fuese extremadamente visceral, sino que estamos retratándolo en el momento cúlmine de su vida, es el momento más importante. Este tipo no existe y va a existir. Es un general oscurísimo de una provincia unida que era un lugar remoto y perdido, pobre, paupérrimo y a este hombre se le está jugando todo por el todo, se está jugando la vida de 5200 tipos. Entonces, ¿cómo puede estar ese hombre? O sea, ¿en qué manera ese hombre no importa? Quien sea, obviamente de movida no es un superhombre, un tipo distinto, ¿no? Descomunalmente distinto, pero ¿cómo se puede sentir? ¿Cómo puede estar en ese momento? El construir ese personaje es de ahí era lo más interesante, al borde de sus capacidades, un tipo que está al borde de sus capacidades, de sus nervios y por eso también sus enfermedades, etcétera. Uno empieza a comprenderlo. Creo que es muy difícil y es cierto cuando uno se plantea que va a retratar justamente a San Martín. O sea, retratar a San Martín es imposible. Ahora, cuando uno lo enmarca dentro de una ficción y dice bueno, esto es una ficción y tiene su lógica. La ficción tiene su lógica. Y este es un personaje que tiene que lograrse este objetivo. Vamos a tratar de comprender este personaje, comprender por qué toma decisiones y por qué, cuáles son las consecuencias de esas decisiones. Déjense a San Martín para pasar a ser un personaje que está haciendo una obra gigantesca. Y la intención humanizante, digamos, que a veces algunos textos tienen o algunas películas tienen, digamos, de distintos procesos, me parece un tanto falsa. Digamos, no por mostrar a San Martín defecando va a ser más humano. Eso es una estupidez. No por mostrarlo llorando va a ser más humano. La humanidad viene por otro lado. O sea, la humanidad viene por la comprensión. Si uno puede comprenderlo y uno puede generar una empatía, es que ahí está. Pero un tipo así es distinto. Lo son esos grandes hombres. No se los puede reducir a la nimiedad. Puede tener nimiedades, como todo el mundo, pero no es lo importante, no es relevante. Es como cualquier historia. O sea, si vos tenés la posibilidad de escribir una historia sobre, por ejemplo, una familia, ¿vas a contar los hechos menos trascendentes de los más trascendentes? Naturalmente uno busca lo particular. Lo que pasa con San Martín es que un año en su vida tiene más hechos particulares que tal vez toda mi vida entera. Entonces es un tipo mucho más enorme. La humanización termina siendo una especie de mecanismo falso. Un mecanismo de golpe, de guiño, pero que no aporta al relato. En realidad lo que la película tiene es que está ajustada permanentemente al hecho, al concreto del relato del curso de los andes. No quiere hablar de otra cosa más, no habla de otra cosa más. Todo lo que se desprende de ahí puede ser a manera de metáfora, de sinélogos, pero no con la intención de mostrar el detrás de todo. No querés mostrar el detrás de todo, porque a mí realmente no me interesaba el detrás de todo, me interesaba el hecho. En un momento tuve la suerte de estar con Martin Cohen en un programa de televisión. Martin Cohen escribió un libro excepcional que se llama Narrar a San Martín, que es altamente recomendable. Y dijo una cosa que me gustó mucho sobre la película, que a veces uno no es consciente, pero evidentemente por las elecciones que va tomando termina siendo, que habla de que es una película de guerra y no es una película con guerra. Y eso es cierto, o sea, hubo una intención de hacer una película de guerra, con el nervio de la guerra permanentemente, con gente que va hacia la guerra, todo lo que sucede y las dudas y miedos, etc. por lo que uno va a la guerra, y la guerra misma. De ahí se desprenden muchas cosas y tiene más que ver por ahí con algunas películas de los años 40 o 50, tal vez con películas más recientes que retratan Proces, donde o se lo caracteriza de una manera demasiado exaltada y broncina, o sino de una manera de nimiedades que no le importan a nadie. Que no le importan a nadie, digo, que tampoco hacen a un relato, sino más bien a, ah mirá que curioso, ese mecanismo de mirá que curioso, te voy a contar un chusmerillo, el chusmerillo de la historia, que no, a mí particularmente no me interesa tanto. Y la verdad que si la película tenía ese mecanismo que mostraba a San Martín y mostraba a todo ese entorno, mostraba a los soldados y más o menos uno terminaba entendiendo por qué esa gente estaba haciendo lo que hacía, y más o menos cómo eran las condiciones de lo que lo hacía, estaba más que logrado.